Organizaciones de discapacitados solicitan al Congreso del Estado que revise la Ley 186 porque hasta ahora no se cumple. Dicen que los ayuntamientos hacen caso omiso y no abren espacios laborales para ellos. Exigen una reforma de ley que sancionen los ayuntamientos y que aparte se cree un instituto independiente para discapacitados. Para ello, plantean la organización de foros. Y ahora queremos directamente organizarnos en diferentes foros en todo el Estado para conocer las inquietudes de las personas con discapacidad y realmente sacar una ley que realmente nos convenga. Mónico Castillo, presidente del Congreso, reconoció que los ayuntamientos se incumplen con esta ley. Informó que pidió un reporte a los ayuntamientos para saber qué pasaba. Solo 20 le contestaron. De esos, 8 falsearon información. No hubo interés de los presidentes municipales en informar a la Comisión de Discapacidad del Congreso del Estado si se está cumpliendo con esta ley. Es decir, de 20 ayuntamientos que nos dieron respuesta, por lo menos 8 de ellos es una información que al verificar con los nombres de las personas que supuestamente están laborando, resulta que no correspondían a esos puestos ni correspondían a gente con discapacidad. En una reunión que sostuvo con representantes de 36 organizaciones, Mónico Castillo mencionó que tomará en cuenta el planteamiento. Aceptó que esta ley es letra muerte y necesita una reforma para procurar los grupos vulnerables. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Noticias Telemat, Ariel Barajas. Con el extranjero, en donde se pueden beneficiar mucho las personas con discapacidad.